Se dice que nuestro planeta está lleno de misterios, extraños sucesos, casos sin resolver y hasta criaturas no identificadas, pero lo más inquietante es la existencia de vídeos que llegan a testificar todo esto. Así que te pido te prepares porque el día de hoy les compartiré tres vídeos inquietantes que muestran la existencia de extrañas criaturas, algunos de estos hasta la fecha desconocidas. Mi nombre es Gabriel Jiménez, comenzamos. Nuestro primer vídeo comienza cuando unos guardias de seguridad intentaban rescatar a un lobo que por alguna extraña razón una de sus patas había quedado atascado entre las raíces. Al principio todo parecía normal, ahí claramente podemos observar como los guardias tratan de ayudar al pequeño lobo. Sin embargo lo más inquietante se mostraría casi al final del vídeo, ya que si prestas mucha atención podrás darte cuenta de que en la parte superior se puede apreciar como una extraña criatura que parece estar acechándolos. Hasta la fecha no se sabe qué es lo que pudo ser aquella extraña criatura. Pero de lo que estamos seguros es que no se trata de ningún animal conocido, pues éste tiene un aspecto bastante aterrador. Dime qué opinas al respecto. El vídeo que hice a continuación fue enviado a mi correo electrónico por un suscriptor de Nicaragua. Se trata de un joven que mientras se encontraba caminando por un parque a altas horas de la noche, logró captar un extraño ser que lo dejaría completamente aterrado. Por favor presta mucha atención. El vídeo apenas tarda unos segundos, pero claramente podemos apreciar a un extraño ser de baja estatura, con un aspecto muy similar a los de un duende. Sin embargo no se sabe a ciencia cierta de qué es lo que podría ser, por lo que tú tienes la última palabra. El siguiente vídeo es uno de los más inquietantes, pues Ernesto del canal Guanajuato Paranormal, se adentró hacia una zona conocida como el Cerro de los Rituales, un lugar lleno de misterios, pues se dice que en ese lugar se han visto desde duendes hasta inquietantes bolas de fuego. Y es en este vídeo que serás testigo de cómo Ernesto logró captar lo que parece ser una bruja en medio de un ritual. Por favor presta mucha atención. A ver, vamos a acercarnos. Me voy a ir acercando sin luz. Bueno voy a sacar mi lamparita más chica, pero me voy a ir acercando. A ver qué puedo captar ahí en el lugar. A ver, porque no veo, o me voy a decir a ciegas y ahorita prendo a la otra grande. A ver, vamos así. Me voy a ir despacio porque no veo. Están haciendo un ritual, miren, tienen. Y así es para poder llegar ahí y captar lo que esté ahí, haciendo esto. Perdón, espinarme. Vamos a ver si podemos captar quién está haciendo eso ahí. Por eso vengo a escuras. Ahí ustedes pueden ver con la misma luz que está ahí. Espero que no me corretien. Me dejen acercar un poco más. Miren, están haciendo un ritual. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Espero que se vean la pantalla. Espero que se vean. Seguen, seguen. Ahí se ve, miren. Ahí se ve que están dando vueltas. Ahí se ve, ahí se ve. Ahí se ve, miren. Ahí se ve. Ahí está. Ahí está la bruja. Ahí está una bruja. Ahí está una bruja. Seguenla. No le voy a hacer ruido. Así me va a quedar. A ver si no se va. O sea, no. A ver si no me va. Ay, ya están de los nervios ya. No puedo ni hablar. Espero que no me ataque. Por primera vez la estoy captando. Si se acercas. Y es evidencia, quiero llevárselas a todos ustedes. Me voy a acercar otro poquito más. Estoy temblando. Estoy temblando. Todo mi cuerpo está temblando. Ya estoy a unos metros. O no sé. Chequenla. Chequenla. Ahí se ve en su pantalla. Chequenla. Estoy bien cerca. Ya no puedo acercarme más. Estoy bien cerca de donde se está viendo eso. Miren, 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 miren. Oh, la madre. Tiene alas. Tiene alas. Chequen. Sus alas, sus alas, sus alas. Que se le ven. Chequen sus alas. Se le ven sus alas. Miren, miren. No manchen. Miren. Se le ven. No manchen. ¿Cómo se le ve? Estoy temblando. Ay, güey. Ay, güey. Güey, güey. Ven, acércate. ¿Qué es lo que estabas haciendo? ¿Qué es lo que estabas haciendo? Acércate. Ven. Acércate. ¿Por qué huyes? No manchen. La pudieron captar. Miren a qué distancia estaba. Espero que lo hayan captado. No se escuchó ni cuando salió. ¿Dónde volaste? Ay, cabrón. No manchen. No manchen. Por primera vez en mi vida me pude acercar con mucho miedo. Ah, no manchen. Miren. Miren lo que pasó con... A ver, vamos a ver. Vamos a acercarnos. Espero que no vaya a regresar o algo y me ataque. Aquí. Ustedes pudieron ver hasta dónde estaba y cómo daba vueltas en el círculo. Cómo abrió sus alas. No manchen. Ay, no, no, no. No sé qué me da de quererme acercar. Se ha agitado, no, ve. Cansado. Oigan. Acércate porque huyes. Es de la adrenalina que siento. Ahí estaba. Espero que la hayan visto. No manchen. Ay, Dios mío. Miren, hasta ese árbol se ve tétrico. Se han de subir ahí. De ahí bajar. De ahí bajar. Ay, sí, ese lugar. Y sí le vieron la sala. Las alas que tenía. Miren, hay huesos. Hay huesos aquí en el lugar. Ay, güey. Ay, güey. Por primera vez. No manchen. Era como un cráneo, no sé. Miren. Es como un cráneo chiquito. Ahí está la otra parte. De un hueso. ¿Qué es lo que estabas haciendo aquí, bruja? Si pudieron ver cómo se bajaron las llamas. No manchen. ¿Para dónde se iría? Pues está bien feo para allá, miren. Miren. Está una estrella muy grande. Son velas negras. Lo que Ernesto logró captar es algo sumamente inquietante. Él mismo nos indica que aquella bruja parece tener alas. Lo que nos da a entender que la bruja se había convertido en algún tipo de ave nocturna. Y justo en ese momento se encontraba haciendo un ritual satánico. Pues también se logró identificar un pentagrama con unas velas en cada uno de los picos. La pregunta es, ¿qué habrá pasado con aquella bruja? Pues cuando Ernesto se acercó, ésta rápidamente desapareció del lugar. Dime, ¿qué opinas al respecto? Si este video te gustó, por favor dale like y compártelo. Pues de esta manera me ayudarías mucho a seguir creciendo. Sigue nuestra página de Facebook y activa las notificaciones. También puedes contactarme a través de Instagram. Me encuentras como Gabriel Investigador. Y recuerda que si cuentas con evidencia paranormal, puedes hacérmelo llegar al correo que ahora ves en pantalla. O a través de un mensaje directo en la página de Facebook. Gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima.